Estuve practicando con óleo, hice un retrato usando siete colores, blanco, ocre, amarillo, bremellón, magenta, carmín, azul, ultramar y verde, esmeralda. Me gustaría que la vieras. Bueno, pues esta práctica no está nada mal, no está nada mal. En algún momento se te queda el rostro un poco plano, en algún momento, puedes darle un poco más de volumen y el pelo también, pero en general no está mal. También te digo que los rostros suelen tener, aquí he puesto algo de gris, pero los rostros suelen tener también azules, verdes. Si te da miedo ponerlo de primera, ponlo debajo, ¿sabes? O sea, trabaja primero la cara con azules, verdes, así, y después le das la encarnadura, porque veo que quiere hacer algo como realista, ¿no? Y los labios, igual, un poco más oscuro arriba y más claro abajo, le da más volumen. Bueno, la tela, falta dibujo, ¿eh? En la tela te falta dibujo. Los colores muy bien, pero vemos que esta tela, ¿cómo discurre aquí? O sea, parece una tela de agua, que es muy poético esto que te digo, una tela de agua, pero, claro, falta el dibujo de cómo se retuerce la tela, ¿no? Cómo se dobla la tela. Con lo cual, yo te diría que antes de hacer esto, haga un dibujo de la tela, un dibujo en blanco y negro. O sea, viendo bien cómo está doblada. Y luego, en fin. Olga Fernández Zelena, venga, vamos a ver. Vamos a echar un vistazo. Vale, estás trabajando en blanco y negro. Aquí está, aquí está ella. Mira. Jejeje. Bueno, vamos a ver... ¿Esto qué es? ¿Eso es pan de oro? El pan de oro es precioso, ¿eh? Por cierto. Eso es oro de verdad, ¿eh? Pan de oro es oro de verdad. Ah, vale, es una mano. Vale, 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 ahora lo veo. Dos manos como abriéndose el pecho y en medio un corazón. Bueno. Tengo que decir que este tipo de obra... Primero, a nivel de dibujo, tendrías que mejorar, ¿eh? Aquí veo una mano que tendrías que analizar la estructura de los dedos. Bien. Mira tu propia mano, dibújala muchas veces y para que la mano parezca una mano y no como unos pequeños troncos, ¿no? Que parecen ahí. Y aunque veo que también la intención es que la figura no sea de carne y hueso, pero la estructura, el dibujo, sí creo que tendría que parecerse a unos dedos. Aunque sean de mármol, aunque sean de piedra, aunque sean de lo que sea. Eso sí. Lo del corazón. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que son lugares comunes. O sea, un corazón así es muy de ilustración infantil. Un corazoncito así. Yo hubiese hecho o bien un corazón que pareciese más un corazón humano u otra cosa. Porque eso es lo evidente. O sea, ¿qué va a haber si te abres el pecho? ¿Qué es lo que pone todo el mundo? El corazón. Por ejemplo, en la India hay un dios que es Hanuman. El dios Hanuman. Que uno de mis gatitos se llama Hanuman por ese dios Hanuman, el dios mono. Que se presenta muchas veces abriéndose el pecho. Se abre el pecho. Aparecen como en rojo las entrañas. Y dentro están en pequeño Krishna y Parvati. Creo que son Krishna y Parvati. Sí. O es Shiva. Bueno. Dos dioses. No, creo que es Krishna. Krishna. Entonces, como diciendo, en mi corazón, donde debería haber un corazón, están los dioses o los dioses a los que él venera. Son como... Él les ayudó en la epopeya... Oye, es que esto... No quiero decir datos erróneos porque después todo se queda grabado. Pero no sé si en el Ramayana... Quizás no es en el Ramayana. Es en otro libro en el que... O en uno de los cuentos indios estos. En el que Hanuman, el dios mono, pues salva a la princesa. Porque levanta una montaña donde hay una hierba. Porque a la princesa la han envenenado. Y solamente esa hierba está ahí. Y, en fin. Entonces lo lleva en el corazón. Es un príncipe guerrero. El dios mono. Es un... Alguien que es muy devoto. Y esa es la manera de expresarlo. Pero bueno. Esta grisalla también te diría... Que, por ejemplo, te pasa lo mismo que de lo que vimos ayer, ¿no? No sé si estas gotas del fondo son un poco gratuitas. Estas gotas del fondo... ¿Dicen algo? O sea. O es simplemente... Una decoración gratuita así de... De que está ahí. Y si no está, funciona mejor. No lo sé. Porque todo está como muy pintado. Muy... Muy relamido, ¿no? En cierto modo. Y luego está esto orgánico aquí. Que no... Así que lo hace participar por aquí en algún momento. Pero bueno. Bueno... El... Luego... A esta figura le da la luz por todos lados igual. Cosa que es muy de ilustración. Pero no tanto de siquiera hacer algo realista. ¿No? Por ejemplo. Si la luz le viene de arriba. Aquí en la cabeza tendría el máximo blanco. Pero no puede tener el mismo blanco. Es que es muy monótono. Si el mismo blanco lo pones en todos los sitios. Se queda como pobre, ¿no? Es muy monótono. Pero bueno. Todo esto es mejorable. Es mejorable y lo mejorarás con el tiempo. Simplemente sigue trabajando. Sigue trabajando y... Y nada. Y... Si te gustan las grisallas. Sigue, sigue con las grisallas. Porque veo que estás aquí currando sobre este tema, ¿no? Sobre el gris. La anatomía igual. Estas dos líneas aquí parecen más cicatrices que el homóplato. El homóplato no... O sea, iría por aquí. Aquí va el dorsal ancho. El esternocleidomastoideo. No es así tan recto. Sino que tiene una pequeña curva. El músculo del hombro. O sea... Si vas a pintar una espalda... Mira la anatomía. Mírala. Javier Meng. Muchas gracias. Has suscrito con Prime. ¿Te has suscrito dos veces? Javier Meng. Mejí. Javier Meng. ¿Te has suscrito dos veces? No lo sé. Me aparece como dos. En fin. Así. Bueno. Zamocas. Venga. Zamocas. Tu última... Hombre. Un búho. Ah, pues lo veo muy bonito, ¿eh? Muy bonito este búho. Mirando. Oye, la composición es muy interesante. Y muy inquietante. Es un búho saliendo de aquí. Todo lo demás blanco. Y la pluma del búho, este plumón que tiene, también está muy conseguido. Es muy ilustración. O sea, veo que solo has usado blanco y negro y amarillo. Es como una ilustración, pero de dibujo está bastante bien. El ojo bastante conseguido. Y nada, Zamocas van mejorando. Van mejorando cada día. O sea, que de aquí... No sé. Cuando pases un tiempo, vas a ser... Vamos, vas a tener un nivelito muy bueno, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre ilustración? Uy, uah. Esto no es un paisaje, me dicen por aquí, Zamocas. Luz del tiempo. A ver lo que me dice. Luz del tiempo. Luz del tiempo. Mira, esto es otra obra también muy intrigante. Muy intrigante. Está muy guay, Luz del tiempo, las cosas que estás haciendo. No sé si... Mira. Esta es la que vimos ayer. Sí, sí, está. Es tan guay, es tan guay. Sigue trabajando y lo que hemos hablado antes. Jorge Reilete. Jorge Reilete. Venga, vamos a ver esta cabeza con tintas acrílicos sobre papel. Con acrílicos sobre papel. Una cabeza como muy... Es interesante. Son interesantes los detalles, ¿eh? Muy plásticos, muy pictóricos. Muy bien. Y estos son acrílicos. A veces parece hasta collage. Te diría que... Me gusta mucho que me envíes también estas cosas, las pinceladas desde cerca y tal. Porque creo que estás trabajando sobre pinceladas casi únicas o pinceladas que quieres que se vean. Pero lo que yo te diría como consejo es que tomes conciencia de la pincelada. Es decir, toma conciencia de la pincelada. Cuando hagas una pincelada, mira hacia dónde va a ir. Qué va a representar y cómo tienes que mover el pincel para representar eso que quieres hacer. Por ejemplo, aquí, ¿no? Yo creo que lo que tú has querido hacer aquí arriba son hojas. Pero en vez de hojas, porque podría haber dado pincelada, una pincelada grande con un pincel terminado en un pincel de lengua de gato. O un pincel redondo pero terminado en punta o algo así. Podría haber dado dos pinceladas nada más y haber hecho la hoja. E incluso... Mira. Estos detalles parecen más bien semillas. Parece una especie de habas o algo así, ¿no? Esto podría haber sido también otras pinceladas con ese mismo pincel de lengua de gato. Que definiese mejor que esto es una hoja. ¿Me explico lo que te quiero decir? Igual que todo, igual que la boca. Mira, la boca le sobra la línea negra. Esta de arriba. Ya con este plano negro estás explicando que esta boca va así. Pero bueno, la técnica es interesante. El portrait, ¿no? El retrato. El resultado también. Y simplemente te digo eso.